ah qué tal amigos míos saludos para todos ustedes qué tal no está de más decir que respecto a la alarma mundial respecto al virus pues una pequeña recomendación ya en las noticias y en todas partes lo dicen pues cuidarse quedarse en la casa pues tener nuestras medidas de prevención no ya que pues los cínicos afectados vamos a ser nosotros si no cumplimos con estas cosas listo hoy estoy aquí en mi taller mi taller de zapatos voy a grabar un par de vídeos respecto a lo que ya dije en un vídeo anterior haré lo que más pueda para grabar un par de vídeos o tal vez dos par de vídeos o tal vez unos 45 vídeos bueno lo que se pueda para mostrar algo que yo quería hacer de unas boticas y unos zapatos listo así que no siendo más disfruten del vídeo no Gracias por ver el video. 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 Gracias.